Yo creo que fuimos un poco atrevidos poniendo el apelativo de classic el primer año, porque nada que nace es clásico. 25 años más tarde creo que nos lo merecemos. Fue en 1987 cuando un grupo de ferrolanos puso pantín en el mapa mundial de los grandes campeonatos. Mucho ha cambiado el surf desde entonces, pero aquello de deslizarse sobre las olas sigue siendo lo mismo. El surf es un deporte con cultura propia, pero al final todo se reduce a esto. Al mar, una tabla y una sensación que es única aquí en Pantín y en cualquier playa del mundo. El estilo y el material ha cambiado un poco. Las tablas han evolucionado en 25 años. Los surfistas, como en cualquier deporte, se han ido superando. Pero la esencia del surf, lo que es la potencia, la velocidad, el estilo, la fluidez, la sintonía con el mar, eso sigue existiendo exactamente igual que hace 25 años. Ya de aquella a Pantín le llamaban la factoría de olas. Hoy surferos de todas partes siguen viniendo a buscarlas durante todo el año. Así somos todos los surfistas, viajamos a poder buscar la ola perfecta. Los surferos van por ahí viajando y les encanta. Las olas unen a los jóvenes, por encima de las religiones, de las culturas, de las razas, de la política, de todo. La playa conserva la personalidad que tenía cuando la Pantín Classic quiso acercar el surf a Galicia. Hoy es una cita ineludible para un deporte que es mucho más que eso. El surf te da tranquilidad, te da paciencia y, como te digo, te da una conexión especial con la naturaleza, a lo cual yo creo que todos nos necesitamos. El surf, una vez que entra en tu cuerpo, es como un veneno que no puedes expulsar, un veneno muy gratificante. Y yo creo que vamos a seguir haciendo surf toda la vida, hasta que el mar nos deje. ¡Gracias! ¡Gracias!